¿Cómo están, amigas y amigos? JavierSoloroZano.com. ¿Cómo les ha ido? Pues aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. A ver, ya hablamos del tema de las minas y creo que ahí está. Me parece que han entrado ahí en un debate. Yo no sé qué tan cierto sea, pero un debate ahí un poquito como fuera de lugar entre el secretario de Economía y el secretario del Trabajo. Da la impresión de que ellos dicen, oye, no es tan cierto lo que dicen, lo que se está planteando no es así, pero bueno, yo se lo planteo como un tema que está ahí, en donde las responsabilidades, como se lo decía ayer, se iban a aventar para todos lados. Perdónenme, pero ahora sí algo de razón pude haber tenido. Lo que le cuento es lo siguiente. El día de hoy se inicia una marcha. Una marcha mucho, muy importante. Una marcha que no se puede soslayar. Una marcha relevante. Una marcha que muestra un sentir de un sector de la sociedad. Una marcha que tiene que ver con la violencia. Una marcha que tiene que ver con un estado de ánimo y sobre todo con un intento firme y definitivo de poder colocar hoy más que nunca el tema bajo otra mirada. El tema de la violencia, el tema de las estrategias que se están siguiendo para enfrentar el problema de la inseguridad y sobre todo también a partir de un grito de desesperación. El grito de desesperación de un grupo de ciudadanos que directamente se han visto afectados precisamente por la violencia a través de la muerte de seres cercanos, queridos, como puede ser un hijo o también como ha sido lo que ha sido el chantaje, el que les hayan hablado por teléfono y los hayan amenazado, que les hayan sacado dinero, que se ha presentado el derecho de piso. Todo esto que el gobierno llama daños colaterales, pero que evidentemente cada vez son mayores. Fíjense, hemos hablado de 35 mil muertos durante mucho tiempo, pero evidentemente crecieron las cifras y ahora ya empieza a estar en todos lados la idea de que son 40 mil muertos. Esto va, en el camino en el que vamos, a final de año podemos tener 45 mil, quizás 50, o sea, porque ha crecido muchísimo la tasa debido a que se han intensificado las acciones, pero también no pierda de vista la otra cosa. Se han intensificado las acciones, ha crecido muchísimo todo esto, pero hay una variable todavía más fuerte, que no se ve que esto se vaya a resolver. La marcha es por muchos motivos importante. La marcha es una marcha en la cual usted viva donde viva debe de apoyarla. En algunos estados de la República va a haber otro tipo de marchas y otro tipo de actos, desde el día de hoy hasta el día domingo. En el caso particular de todos los ciudadanos que vienen de Morelos, que muchos de ellos van a acompañar a la marcha sin ser de Morelos, pero la van a seguir. Otros, como el subcomandante Marcos, ha dicho que en San Cristóbal se va a dar igual marchas similares, un poco con la búsqueda de que se manifieste abiertamente la solidaridad. Pero yo creo que es una situación importante y es un momento importante para asistir y para estar, porque esto significa pasar directamente a una situación en donde nosotros estamos en activo. Nosotros dejamos la pasividad para estar en activo, para ir directamente a lo que está pasando en la sociedad y a buscar la manera de ser copartícipes de la solución de los problemas que muchos de ellos, muchos de ellos, aunque no sean nuestros, acaban siendo nuestros precisamente por vivir en sociedad. Anoche el presidente de la República dio un mensaje. Me parece que fue un mensaje que evidentemente tenía toda la intención de salir un día antes de que saliera la marcha y para tratar del presidente de hacer una especie de toma de posición. O sea, yo estoy aquí. Este es mi punto de vista y así veo yo las cosas. Tengo la impresión de que el presidente pudo haber sido, en verdad, un poquito más cercano a la gente, un poquito más cercano a la sensibilidad, sin olvidar el gran problema que tenemos. El presidente está muy molesto porque dice que se concentra en buena medida el problema de la inseguridad y el problema de la acción política fundamentalmente en el gobierno y se les olvida que, para ponerlo entre comillas, los malos son otros. Bueno, lo que pasa es que muchas veces los malos, para ser tan malos y actuar como malos y estar siendo lo malos que son, se apoderan precisamente o son parte también de los otros malos que trabajan en los gobiernos y que trabajan fundamentalmente en las áreas de seguridad. Bueno, lo cierto está, lo definitivo está en que hemos echado a andar la marcha y esta marcha ya saldrá, ya está saliendo en este momento que estamos grabando este podcast y habrá que esperar que esta marcha sea una esperanza y que sea vista por las autoridades como parte de los muchos mecanismos que hoy los ciudadanos queremos y tenemos para echarnos para adelante y buscar la manera de resolver problemas. Es por eso que si dicen hay que participar, pues ahí está la participación. La marcha es una toma de posición que tienen los ciudadanos y que estaremos hablando de ella de este día hasta el próximo domingo. Le mando un saludo y todos a la marcha, o si no a la marcha, estar al tanto de ellos, cada quien sabrá qué es lo que hace. Le mando saludos, JavierSolorsano.com Aquí estaremos, cualquier cosa que pase de la marcha y por lo pronto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vean. Adiós.